DJ Pacho TV Digo Lucho, esa chaqueta te la vas a poner Y te lo juro que los maricas Vas a dar que hablar, los maricas van a hablar Es una chaqueta Cigarronística Bueno, es Macy Pero de Nueva York Macy de Nueva York Que es la única que te da wifi A los extranjeros llevados Que vamos a robar wifi Vaya a Macy de Nueva York Porque ahí hay wifi gratis Mira nosotros, así es el barranquero Perrateador, somos, no jodas Yo me levanté Yo nací, como decía el disco Yo nací en Rebolito Y en Nueva York San José me crié Pero nosotros, por lo menos Yo me crié en una esquina donde todo el mundo era podo A mí, ahorita A mí me decían el auto fantástico Porque era negro y hablaba Entonces, ey, pues puta Me decían el auto fantástico negro y habla Mira Tú sabes que En Me dio un amigo Lucho que repite Porque en Cherrapungi Que es el sitio más lluvioso Sobre la faz de la tierra Eso es en la India Le gana el Chocó Pero tú sabes que el Chocó 364 días al año llueve en Chocó Allá le ganan 365 ¿De Chocó? Chocó es Así decir, hermano ¿Para qué vaya a Chocó? No, con usted, paseo Váyase para el barrio del Valle Si quiere venir Pero en San Mundo Baja ahí hasta allá Entonces, en Cherrapungi Barrio del Valle Ahí en el barrio del Valle Una noche El borracho tenía Tenía el cigarrillo aquí Y el hijo puta no tenía fósforo Y el borracho Con el cigarrillo aquí Fósforo, fósforo En el barrio del Valle Se había ido la luz San Mundo Fósforo Y venía una luciérnaga Y el mar decía Ey Prétame la candela Ey Ey La luciérnaga Ey Candela Llave Ey A ver este negro Careverga El borracho Hijo de puta Oye El man llegó a Europa Quería conocer la cultura No, eh El man quería ir a A Transilvania Para allá donde Ey, yo quiero conocer Conocer todo Roma La época de los coliseos Ya que en esa época En esa época De los coliseos Que eran una hijueputa A los manes Los enterraban Y nada más Los dejaban la cabeza afuera Y soltaban los leones Imagínate Tú sin poder defenderse Que hay una hijueputa Así la vieja llevó La señora llevó al hijo A ver ese espectáculo Y hue puta Y el man Marita O sea lo que es Estaba enterrado Y venían unos leones Y tú no puedes defenderse Y los leones llegaban Y el man no más Movió la cabeza Y los leones Y el hijo de la señora ¡Ay pobrecito! La mamá dijo Joda El hijo mío es noble Amigo pobrecito No pobrecito El león chiquitico No le dejaron No le dejaron una mondaje Si me gusta Resulta Bueno ya El man Y llegó a un bar En Portugal Y se ha encontrado Con un man Con el disfraz De pirata Sombrero ese En triángulo Tipo Cristóbal Colón Y el man Llegó a la barra Y dijo así ¿Será verdad Esta mondaje De disfraz? Ahí loco Este man Pirata Activo Pirata Activo Estás retirado Pero pues pirata Enseguida Coyó el wiki Y empezó a acercarse Hasta que llegó El puto Andermán Que estaba de pirata Tenía un parche En el ojo Un garfio Y una pata de palo Y además de loco ¿Y qué? Pirata Oh, eso es pirata Ah, brasilero Oh, Portugal Eso es luso Ay, hijueputa Hablan las mismas mondadas Brasileros Lusos Las mismas vergas Ahí loco Y el wiki va Wiki viene Y ya se empezó A poner liso Ay, ¿qué? Ya lo empujaba En la barriga Habla ¿Qué? Es una finalista Habla Cariverga Ey, loco ¿Y cómo ve la vuelta De la pata de palo esa? Oh, historia Pata de palo Es interesante Yo voy a contar historia Nosotros Es pirata Y padrimos un barco Enemigo A robar tesoro Y empezó Lucha Espada Va Espada Viene Pin 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 Marea Sacude barco Barco A cosas Entra Yo caigo al mar Barco otra vez Me queda Baranda cerca Agarro baranda Voy a subir El compañero Me va a subir Tiburón Salta Arranca pierna Pierna Para la mierda Pusieron Pata de palo O da que historia Hijo de puta O a la verga Dos wiki más Y como voy a la vuelta Del Garfio Y dice Oh historia Garfio Más interesante Voy a contar Historia Yo de Garfio Ibadimos Barco enemigo Roba tesoro Empieza Lucha Espada va Espada viene Pin 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 Enemigo Ataca Espalda Yo volteo Manda Yo hago así Espada corta Mano Mano Para la mierda Pusieron Garfio No da más La verga todavía Marica Dos wiki más Hay que mover la vuelta Del parche ese Oh historia Del parche Más interesante El final Voy a contar Historia del parche Yo estaba estrenando Garfio Primer día Garfio Pasó paloma Me cagó ojo Fui a limpiar Ojo pa la mierda Pusieron parche No estaba acostumbrado Ey El man El man estaba Tenía Tenía como Unas 15 vaquitas Entonces el man Decía No va mija Ya las vacas No quieren dar La leche Que antes Por menos Estas hostes Daban 18 litros Ya están en 14 Papito No te has dado cuenta Pero eso Higueputa Medio guardia Se lo maman ellos Y medio Los que traen Para acá No le ves El higueputa Bigote Así como Cucaracha De panadería Papi ¿Tú por qué No te compras Ya hoy en día La tecnología Venden Estas máquinas Ordeñadoras Digitales Oh mira Esas vainas Vale un billete Los bancos Están buscando A quien Darle la plata Para hacerle un préstamo Tú te ahorras El higueputa Cargo laboral Echa esos malparidos Que nada más saben Es mamá leche El higueputa Eso parece un gato chiquito Los malparidos Compra la máquina Y con el tiempo Vas a ver que esa plata La recupera ¿Será? Dale el préstamo El man hizo un préstamo Se consiguió una máquina Una Hewley Packard Parecía una plotter Una impresora Y la vieja le dijo Búscate un ingeniero Que te la vaya Te la ensamble Ah pues Estás buscando Para ahorrar Vas a buscar ¿Sabes cuánto cobro Un ingeniero? Tiene huevo Yo armo esa bondad La bajaca La bajaca Ya viene con tu Puta salvadera No yo no vamos a divasión No voy con nadie Después me vengas a hablar Cagado Unos tantos Después me poteas uno Ya Arranca para tu mamá Arranca para tu mamá Me vas a zarar Yo me voy ahí Después me vengas a hablar Cagado Yo te lo advertí Arranca cara de verga Y el manco yo De la cara El manual decía Manguera A Orificio A Ah pues Esa bondad no tiene ciencia Manguera B Orificio B Ah pues No Ni la primaria Hay que terminar Para montar esta bondad Puso todas las mangueras Ahora esa mujer Habla más Que una mujer de jaja Está contando Cómo le hizo La negra a la trenza Niña La que estuvo en Cartagena Niña La de la trenza El hermano de Lencho Por favor El hermano de Villa Campetra de Lencho Mira Y el man arma Su hijueputa máquina Y ese man Toda máquina Botón rojo Prende esa bondad Conectó Pa Hizo así Se sacudieron Esas mangueras Con una presión Y hueputa Y las mangueras Solas se sacudían Hueputa Presión Tan la verga Marito Cuando una de las mangueras Se la puso en la planta La palma A la mano Le ha dejado Un morado En la palma A la mano Hueputa Para qué presión Con razón Que ese hueputa No dejan Ni una gota De leche Marito Y se pegaba Y le entró Se le metió El diablo Mas será Una corredera 45 centímetros Al lado El hermano Se sacó la vaina A la cabeza Parecía un pocillo Bocabajo Y la puso así La cabeza Y cuatro dedos Se han ido Se la jaló Medio Uy puta Después que Coyó Las medias pinches Empezó la manguera A sacudir Y dice Y el hermano Da qué vaina Hijo de puta Minuto Y medio Arrodillado Ay huepu El hermano Se levantó A donde salía La picha El día Ahora cómo sale Esta mondada Ahí Nada El man así Ni para coger Un cuchillo Porque la manguera Es acerada A esa mondada Y nada Y nada Y como pudo Llegó hasta el teléfono Fijo Tenía un teléfono Fijo ahí Atención al cliente 018000 018000 25 Aló Señorita ¿Cómo está? Le habla Uno de los clientes Ustedes Yo compré Una máquina Ordeñadora Digital Y haciendo Haciendo uno Los ensayos Con la vaca Uno de los pezones Quedó atorrado ¿Qué puedo hacer? Dice No eso es fácil Eso está programado Apenas reciba Los 18 litros De leche Ya suelta Dos años Ahí en ese mundo Daba Usted sabe que siempre Nunca falta El man envidioso Como dice el disco El envidioso No quiere No quiere lo tuyo Quiere que tú No lo tengas El envidioso Marica El gringo Compra un carro Y el vecino sale Y al día siguiente Lo supera Si tiene un Porsche Le compra un Lamborghini Una vaina Quiere partirle los ojos Porque usted compra Un Manta 323 Lo parquea en la puerta Sale el vecino ¿Sabe qué dice? Ojalá se le voltea Esa mondal Y hue puta Esa ¿De dónde va a sacar plata Al carrer verga? Dice Está robándole Termina usted investigado Aquí el man Lo pusieron de gerente Y llegó a la empresa Así De ahora en adelante Quiero producción En esta empresa Cero ocio Primo porque De aquí para adelante Quiero No joda que esta empresa Vuelva a ser la número uno Por favor Me colabora Quien no Este de acuerdo En la política Será despedido Así de claro Prefiero pagar Una indemnización Y no tener un vago En la empresa Sentido de pertenencia Y el man vio A un man Que estaba así A recortar una pared Dijo Epa Esta es la oportunidad Para coger y dejar Una enseñanza A estos hijos de puta Por lo menos Usted El que está aquí A recortar la pared ¿Cuánto te ganas tú? Le mando yo ¿Tú? ¿Cuánto te ganas? ¿Cuánto? ¿Mensual? ¿Mensual? 800 mil barras Sacó los 800 barras El gerente nuevo Fue el 800 Y te larga esta verga No quiero vago Aquí en este mundo Arranca Arranca Así va a ser Ahora en el antes ¿Quién sabe En qué departamento Trabajaba él? No, él es el que reparte Las pizzas Se llevó 800 barras El hijo de puta Dos pizzas Había dejado Venos Hijo de puta Mira El man El amigo Porque siempre Cada man Que progresa Tiene un amigo vago Tú no ves Alencho de Boyuyuca Alencho del vago Boyuyuca es el man Que camilla Alencho del vago No hace una verga En la mañana descansa Y por la tarde No hace una mundada Como yo a mi bajo Usted es chévere Los humoristas Le pagan Por hablar mundada Así es Mira El man Era médico Oncólogo No neurólogo Era oncólogo Oncólogo Mira Él mantiene El amigo vago Y le digo Vamos Y voy a ir Y me dijo Vamos Para regalarte Una mecha Te veo barro De pinta Tiene más presencia El perro De un taller Vamos para que Estamos Llegaron al centro Comercial Una de la tarde Joda Ese sol Y hue puta Que nada más Te da sombra En los pies El centro Comercial El techo Era de unos vitrales Y se ha ido La luz Y el man Epa Ey Prende la planta Y se joda jefe De eso iba a hablarle Esta semana O la planta No arrancó ¿Cómo? O la jefe O la primo Después hablamos Abre la puerta Que corre al aire Porque aquí hay unos señores Cobrando la pensión Se me va a morir Un viejo de esto Cule Verguero Con el centro Comercial Abra la puerta Y ese fogaje Y hue puta Gente sudada En el segundo piso Se quedaron las escaleras Eléctricas Frenadas O empezó A bajar Un culo De bollo Y hue puta Una mujer 36D En Brasile Papi Trabajé con Victoria Así Le manejo las tallas Ey El man La vieja Tenía más operaciones Que un libro de Lavaldo Con la diferencia Que el Lavaldo En la última hoja Trae solución Esta hipoputa No tenía solución Ya Vestido Ceñido Pegado al cuerpo Ey Se ha desmayado Esa vieja Porque el proceso Pós-operatorio Que el drenaje Que el masaje reductor Que no sé qué Que la patilla Que el batido Empiezan a comer Como pajarito La vieja Se descompensó Se cubre el calor Y hue puta Se desmaya Ese culo de bollo En una de las bancas De las islas Se desmaya Y el médico Le dice al amigo Vago Verga A esta vieja Le pasó algo Ven acá Vamos a hacer algo Con esta vieja Marica Ven acá Y llamó al pago Mira lo que vas a hacer Mientras yo busco ayuda Le vas a levantar la cadera 30 veces Le vas a buscar pulso 30 puntaciones en el pecho Le vas a buscar pulso Le expande la mandíbula Para que su fluctúe Le da respiración boca a boca Busca el pulso Repite el proceso Le levanta 30 veces la cadera Le busca pulso 30 en el pecho Le busca pulso Le expande la mandíbula La relación boca a boca Le puso un círculo rotatorio 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 Hasta que ella coja pulso Yo voy y vengo El médico fue Cuando el man viene El vago Se estaba culiando La vieja El loco Que hiciste Y dice Marica me enredé Me enredé Me enredé Me enredé Mucha información Para un hijo de puta Y ahí en el barrio Palermo La vieja El marido estaba llevado Ay niña El viejo La gente cuando no encuentran Que tiene el man Eso es brujería Cuando se le sale de la mano Al médico Y dice Señora la verdad Que le hemos hecho exámenes Pulmones no es Ella no se que Le hicimos una coloscopia No es Y el viejo así La carita así como El que va a chiflar lejos Ay niña No la carita así como Pollito comiendo hilo Como el que se le vuelca al área Y la vieja Ey el man tirado Aquí hay algunos creyentes En José Gregorio Hernández El man parecía Al que tiene José Gregorio El man de atrás Que está tirado así Pura costillita Parecía el grito de Guamina Puro pello y hueso Joder Y el man llevado Y no daba Y la vieja Ay a mi me le echaron algo Ay hue puta envidia Malparida Hue puta Y le echaron algo Y le llévalo Ande el brujo Ay el no da Para levantarse Vuelto verga Marica Mira allá en Palermo Hay un señor Señor Oscar Vea Palermo Él es gru Él te levanta Así hue puta De esa cama La vieja yo Ay Señor Oscar Ay Fabián Ramos Me dijo que usted era bueno Para la brujería ¿Qué pasa? El marido mío Está vuelto mierda Yo para que Tráigamelo No No va para levantarse Es peor Bueno vamos a hacer una cosa Mira lo que vamos a hacer En su casa Tiene O si no hay Un amigo que tenga patio Un árbol sembrado en un patio Acá hay un palo de nis Pero bueno Ok perfecto Mire lo que va a hacer A la orilla del palo de nis Pero usted va a hacer Con un palo Va a hacer una cruz En la tierra Va a hacer una cruz Va a acostar a su marido Arriba de la cruz Como si fuera nuestro señor Abra los brazos En la forma En la T Lo va a acostar Arriba de esa cruz La que usted hizo en la tierra Mire lo que va a hacer En la planta de los pies Le va a sobar Ajo morado macho Machacado con viva porú En la planta Le va a pegar en la planta Pégale fuerte Para animarle la circulación Mejor que Eso va a ser mejor Que el Gingobiloba En la pierna Menticol Con alcanfor Se la va a sobar Hacia arriba En contra de la circulación Oye Para que va a reactivar En el pecho Viva porú Con sal Y una penca de lirio En la cara Le va a coger un huevo Y se lo va a pasar En forma de círculo A la vaina El manecilla El reloj Y mañana hablamos La vieja arrancó Al día siguiente Se presenta la vieja Con un policía El viejo Se había muerto Y la vieja Hue puta Él lo mató Malparido Hue puta Oscar Caneverga Hue puta Hue puta Él Él lo mató Mi esposo Estaba ahí debajo Pero mi esposo Duraba cuatro días Por lo menos Y él lo mató El viejo puta Este El policía le dijo Señor Oscar Está acusado Salga Y dé la cara Porque la señora Lo está acusando Que usted le mató Al marido El marido Salga Y dé la cara Él Así Yo le digo Al Teo Un procedimiento Si no lo hizo No es mi culpa ¿A dónde lo acusó? En el viejo puta Cruz No me dice que Tengo una cruz A la orilla El palo Ok Lo acostó ¿Quién le echó Una planta a los pies? El ajo morado Macho Con el viejo puta Perfecto En las piernas Le dije Viva por Hugo Con el viejo puta Alcanfor Vamos bien En el pecho La penca El hirio Con sal Y limón Y viva por Hugo Y le pasó El huevo En forma de círculo No Cuando lo traía Por la tetilla Se murió Hombre Era un huevo gallina Le coñó El huevo Oye Oye El man Médico Voy a hacer El año rural Hue puta Pueblo Pero solo Puta Pueblo Aburrido Se habían muerto Tres payasos De tristeza En el pueblo No pasaba Una verga En ese pueblo Y el médico Llegó Y la noche Salía a buscar Casecita Prostíbulo Marique Nada Cogía el pueblo De arriba abajo De norte a sur Este a este Parecía la gallina azul Marique De este a este De este Nada Marique Un día Examinando a un man Del pueblo Le digo Ey loco Ven acá No joda loco En este pueblo No hay colla Corrón yo le digo ¿Cómo así? Joda loco Yo llevo Seis meses En este Higüe puta Pueblo Yo soy soltero Yo no tengo Novia No joda loco Y salgo En la noche A vacilar No encuentro Ni hue puta Casa de colla No hay prepago En esta mondada Dice el corrón Yo la está buscando Aonde no es ¿Cómo así? ¿Aquí hay? Ay Doto Los domingos A la orilla del río La única forma De haya colla A domingo A la orilla del río Ahí encuentra Todas las collas Que usted quiera Yo con razón Si yo los domingos Dormía hasta el mediodía Marica Vaya temprano Que esa mondada Se llena Doctor se metió A las 7 de la mañana Para madrugar Ya habían tres manes Haciendo la cola Hue puta Pensé que temprano Era tipo 8 Iba adelantado O sea No hay una vaina Que genere más Admiración Y más en estos momentos Que un médico Los manes ¡Esta es el doctor! ¿Ven? Doctor Venga Venga El polvo de primero Venga 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 El man De algo sirve La profesión No Es siete y media Ocho de la mañana Iban quince manes En la cola Y nada Una moneda Y más Y para cuando Loco Ocho y media De la mañana Treinta manes En la cola El doctor Le han traído Un burro Se lo recortaron Se lo recortaron aquí Y además Yeah De esta monta ¿Qué? Oa yo Si valgo Verga Oa me mamaron Gallo Todo corroncho Y hue puta Yo que me la tiro Don verga Claro Estos son las collas Del pueblo Burro y burra Pero lo mío Es una necesidad Fisiológica Se voy quitando Que me voy a ir Pa' esa No como Una montada Y hue puta Y hueco Yendo el burro Porque Están Media hora Dándole al burro Y lo maneja Ah doctor ¿Y qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿La montada? ¿Qué? Cuarenta minutos El doctor Encarnizado Doctor ¿Qué? ¿Te vas a quedar Viviendo? ¿Y cuál es la montada? ¿Para qué quieres Que termine rápido? Doctor El burro Es para cruzar el río O la colla Están del otro lado Ya Mira Voy a cerrar Con el cuento Que lo pidieron acá Borracho Buscando comida Ahí Se fue para Rebolo Treinta con veintisiete Antiguo teatro tropical Pa' que se oiga Más pupi Balcones de Rebolo Con vista Hacia la nieve Y proyección Hacia la luz Rebolo Mira Borracho Parecía la procesión De la Virgen del Carmen Dos pasos Y se golpea a tres Borracho Pa'lante Vamos Vamos pa'lante El mismo se decía Vamos pa'lante No te dejes vencer Vamos Vamos pa'lante Que el único Que ganó plata Caminando pa' atrás Es Michael Jackson Dale 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 Hey El borracho ¿Cuánto quieres Por toda esa verga? Vamos a rematatelo Cinco cuartas De chinchurria Tres papitas Amarillitas Esas papas amarillas Que son más falsas Las hihueputas En la fiesta La reparte Y tú la coges Criendo que están frías O sea Esas hihueputas En la mitad Tienen culo Escándalo Hihueputa Y tú la coges Como si estuvieran frías Y empieza a amarrarte Los cordones Y te queda Esa masa Aquí así Hulwe quemon Hihueputa Tú no ves Que tú el que se quema En la segunda ronda Hasta así La coges Hasta así Al perro Nada más le cortan La picha Una sola vez Hey Cinco cuartas De chinchurria Tres papitas amarillas Por allá Todas arrinconadas Nigga Hihueputa Y seis patacones Hihueputa La chinchurria Tenía un mes Que el más la fritaba No la vendía Y se la llevaba Para la casa Un mes Patacones Han llevado brisas Estaban en chocorado Parecían zapaticos Cumbiambera Los chichurros Hihueputa ¿Cuánto quieres Por toda esa verga? Mándame 15 barras Te llevas toda esa montada Yo te doy los 15 Pero me regalas El guarapo Porque nada más Me quedan los del taxi Ahí quedó Ahí quedó guarapo Un tanque plástico Viejo Lo habían comprado Para meter una cerveza Para los carnavales Que catianules Porque bueno 25 Más los esquineos En la orillita Ahí sale Ahí sale Alcanza Alcanza Ahí sale Dale Se la arma Se la arma Guarapo de cácara De piña con arroz Y lo especiaron Con tamarindo Y maracuyá Y dos cucharadas De cola granulada Esa mundada Era espuma Arriba el tanque Se veía borroso Como la carretera La fundación En una de la tarde Más metió 14 cucharaditas En la esquina Para armar un vasito Así El vasito Hubo que soplar Dos zarapicos Y un gusano Que quedaron arriba Dale esa mundada Que no se da cuenta Está muy grande El borracho Se ha mamado Tres galletadas De la ginger La grasa esa amarilla La tenía regando Tenía los labios Engarrotados Parecía peladita Tirando selfie El patacón Le voló Dos calzas El guarapo Le destiñó El bigote Se lo dejó Blanco Parecía raspado Sin esencia No ha terminado Arrugar el vaso Desechable Se le viene Esa gana De cagar Es sin copia Borracho Se pandeaba Y decía Hijo de puta Algo Me cayó mal Debe ser El pan integral De esta mañana O la galleta griega Que entre otras cosas Hijo de puta No son griegas Se la hacen aquí En Barranquilla No sean maricas No sean maricas Ey La mesa de fritos Se la quería meter En el hopo O sea que las ganas Que hagas son Hijo de puta Ya se van Para que usted coma De esta Y voy para la casa Y yo Sale otra Taxi ¿Cuánto me lleva Al barrio de la Magdalena? Móntate Que carrera que cae Carrera que llevo Ni que te fuera Lleva cargado El borracho Iba que arrancaba El pasamano Dale rápido O te cago el taxi Coge la suave Llegó a la casa Estaba la mujer Con un rulo aquí Ve La cara llena de crema Rodaja de pepino Aquí tres Tres de tomate Porque no le alcanzó El pepino Y completó Con tomate Faltaba Dar el cilantro Y la gotica Limón Para la ensalada En la cara Más fea Que chuparle Los dedos A un mecánico Y movía la cabeza Como el perrito Del encho ¿Tú crees que Estos son horas De llegar? Yo no he dormido Pensando que te han Zampado una puñalada Quien sabe Con qué mal Se mamó Un empujón Del borracho Yo vaya Higüeputa Me voy cagando Mañana peleamos Yo joder No sea malparida No jodame Me gusta Dejó el pantalón En la terraza La camisa Por acá El boxer Un mes Higüeputa En cuero Buscando baño Se cruzó Así la sala Más rápido Que los albañiles De ara Albañiles Son higüeputa Yo le dije Al echar Vea Le hubiera dado El contrato Del puente Pumadeo Higüeputa Hace 5 años Hubieran inaugurado Esa mandala Se hubieran pasado Hasta el puente La barra Usted sabe El problema De ese higüeputa Puente No Aparte De que se están Robando la luz Ese puente Lo hicieron Porque Los buques De gran calado No pueden pasar Por el viejo Por el pumarejo Porque Muy pequeñito Entonces hicieron Este es más grande Para que pasaran El buque Ahora no hay plata Para tumbar el viejo ¿Para qué mondá Hicieron ese? No hay plata Para tumbar el viejo Vale 60 mil millones Dale Dale martillo Y mona A los venezolanos Te acaban esa mondá Una semana Eso es higüeputa Para tirar monas No hay Roban la compraventa Como Queda en esqueleto Así El puente Se lo llevan cargado Para Barlovento Pésalo Pésalo Ella sigue Al boliche Ese borracho Buscando baño Como decía mi abuela Con la plata Y con la cagada No se juega Se sentó Ese borracho Veinte minutos Se viene Se viene Ese culo De terremoto 9.5 En las caras Riste El borracho Josefa Terremoto Sálvalo Pelado Mía Métete Bajo los mal Con la puerta Como dice Prevención Y desastre Mía Josefa Terremoto La mujer llegó Y reventó La puerta No me pello No seas Higueputa Te cagaste La lavadora DJ Pacho TV DJ Pacho TV